Estaba el 1 a 0 para Racing Persiste el peligro para Milamar porque es corner que va a tomar el equipo de Sallago El centro al segundo palo, el Viruta verá de cabeza La sacó el justito, la pelota el Monasco Gómez Le va quedando para bueno, persiste el peligro El férico para Juan Sebastián Riviro, le pierna izquierda la metió en el área Segundo palo para el Viruta, rechaza todo el fondo de Milamar Le quedó para Yepes y ahora a correr, a correr Yepes Corta notable Fabián Píriz ¿Cómo queda de último Fabián Píriz teniendo amarillas? ¿Se ha arriesgado eso? Pero se viene Milamar, pelota para la Nisi, la baja lo grito Si le baja Dorito, la bajó, ahí está Dorito, está, 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 está ¡Gol! ¡Alanis! ¡Gol! ¡Gol! De Milamar, visiones, Agustín Alanis Le colocaron una pelota bárbara en la posición de Fabián Píriz Que había salido a cortar y quedó por el camino La bajó notable Agustín Alanis El control lo fue todo Para que después con una exquisita definición la ponga contra el palo En 32 minutos del primer tiempo se abre el marcador en el palermo El monito se pone en ventaja Miramar, misiones 1, Racing 0 El 25, el de 20 años, el botija Agustín Alanis El grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Increíble lo que nos está regalando este partido Cuando la balanza se inclinaba totalmente para el equipo de Racing Cuando los de Santín estaban cada vez más cerca de abrir el marcador Llega esta jugada Desbalanceado, totalmente en defensa El conjunto de Racing Luego de la pelota parada le queda Justamente el balón a uno de los que más sabe Alcabeza Lombardi Quien ha sido figura A lo largo del campeonato en Miramar, misiones Y casi que sin mirar Le tiró un pelotazo cruzado A la espalda de los zagueros Espectacular Agustín Alanis que la bajó De forma notable En carrera y posicionándose Para definir Frente a Rodrigo Adriosola Que salió desesperado En busca de algo que no iba a conseguir Porque la definición Fue aún mejor Para el futbolista Que pertenece al club atlético Peñarol Un gol Que sorprende Por lo que era el trámite del partido Pero que Verdaderamente también Le termina dando a Miramar El premio Por haber Generado El manual de la contra perfecta En esta jugada Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 AM 34 Centro a larga Pibido en penaltas Estiman árbitro Quedó caído dentro de la área El futbolista bueno Y ahí se viene Yepes Y ha jugado contra el sector derecho Ahí está Alanis Que si por el quintal no lo paran Alanis con la pelota Cayó Yepes Reclaman algo Pero es que no importa Contra el sector derecho Alanis que lleva la pelota Enganchó Le va a pegar el centro Al segundo palo Lo grito Pérez Lo grito Está Gol Pérez Gol De Miramar Visiones La pelota en la contra Fue letal Para el equipo bonito Jugaron bien la pelota Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel En los libros del fútbol En el capítulo del contraataque Seguramente aparezcan como ejemplo Estos dos goles Que hizo Miramar Misiones Prácticamente Una contracalcada Lo que fue El primer gol Que fue en vano Dos a cero Dos a cero Gana Miramar Con dos contragolpes Espectaculares Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 AM Claro que sí Diego Por favor